Con el propósito de abatir el rezago de registros de nacimiento ocasionados por la pandemia de COVID-19, la Oficina del Registro Civil en Jalapa está acudiendo a los centros comunitarios de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento Jalapeño en horarios de 9 a 13 horas, así lo informa José Luis Martínez Corona. Las instrucciones que nos quiera el Secretario de Gobierno y el Director del Registro Civil Estatal para poder repuntar a nivel estatal y nacional en cuanto al registro de nacimiento oportuno, porque como ya sabemos, sin un acta de nacimiento no hay derecho a la salud, a la educación y programas sociales, por tanto, es importantísimo para nosotros recuperar este índice de registro. Invitarlos a que se acerquen al registro civil, nosotros trabajamos todos los días del año incluyendo vacaciones y días festivos, pueden acudir a Central de Abastos todos los días del año en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche y en los centros comunitarios y hospitales ya conocidos. Cada día de la semana vamos a ir a un centro comunitario diferente, todas las semanas acaba el calendario y lo volvemos a repetir ininterrumpidamente desde el día de hoy hasta el último día del mes de noviembre. ¿Qué horario? De 9 de la mañana a 1 de la tarde. En estas visitas itinerantes se brindarán los servicios de registro de nacimiento, registro extemporáneo de nacimiento, personas a mayores de 15 años, así como copias certificadas, para lo cual habrán de realizar pagos en Superfasti y X24, además de recertificaciones administrativas, siguiendo las indicaciones de la Dirección Estatal y la Secretaría de Gobierno, coordinándose con las autoridades municipales. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.